Hola nuevamente amigos, les habla TFCOYOTEF1 y aquí les traigo un video donde les enseño las primeras imágenes oficiales del McLaren Honda MP430. Como todos sabemos, este año Honda regresa oficialmente a la Fórmula 1 después de su ausencia después del 2008 y como sabemos McLaren ya montó motores Honda entre 1988 y 1992 y ahora en 2015 vuelve a usar motores de la marca japonesa y bueno, esperemos que con este nuevo motor McLaren vuelva a tener mejores resultados porque recordemos que los resultados de los últimos años, 2013-2014 fueron desastrosos y bueno, aquí hay una imagen aquí tenemos otra, en este caso la vista frontal aquí tenemos otra más aquí podemos ver la parte de arriba del automóvil y aquí la vista lateral del monoplaza y aquí un detalle de la parte frontal del monoplaza aquí por ejemplo podemos ver la parte desde arriba de la parte frontal aquí vemos otra vista lateral, como pueden ver ahí tiene el logo de CNN como sabemos CNN será el auspiciador de McLaren este año ahí podemos ver un detalle de la nariz del vehículo, del monoplaza aquí podemos ver un detalle de la parte trasera por ejemplo podemos ver que Segafredo Zanetti será también otro auspiciador que tendrá este año McLaren una marca italiana de de café ahí podemos ver otro detalle de la nariz del monoplaza y ahora vamos a hacer también tiene imágenes tienen imágenes de los pilotos que manejarán este monoplaza por ejemplo aquí podemos ver aquí a Fernando Alonso y a Jenson Button recordemos que serán los pilotos oficiales de la de la escudería inglesa ups disculpen este anuncio un anuncio imprevisto espero que no le importe y este es Kevin que será este año piloto de pruebas de de McLaren Honda y bueno esas han sido algunas de las fotos oficiales de McLaren de su presentación del nuevo del nuevo MP430 así que espero que este año puedan mejorar sus resultados así que les deseo mucha suerte adiós nos vemos camifuera en el video de la escudería